buenas buenas gente de tuapoyoweb.com hoy vamos a ver una manera como cambiar la forma en que windows 10 trabaja con el sistema de imágenes si bien es cierto que windows 10 trabaja consigo muchas bondades y muchas actualizaciones una carencia que todos los usuarios hemos estado criticando o vemos que falta mejorar es el sistema como ellos manejan las imágenes entonces fíjense no sé si les ha pasado de que abren alguna carpeta de imágenes sea cual sea y fíjense que no me muestra la previsualización de cada una de ellas entonces para esto tendríamos que abrir una por una y fíjense todo lo que se tarda el programa de fotos así lo llamaron para poder ver una imagen y poder navegar hasta encontrar la que nosotros queremos entonces vamos a trabajar esto por partes separadas así para el tema de la visualización esto se puede arreglar desde la carpeta de la pestaña de vista perdón y nos vamos aquí a la última opción que dice opciones damos un clic y nos va a aparecer esta opción y cambiar opciones en la carpeta y búsqueda aquí nos vamos a cambiar a la segunda pestaña que dice ver y en la parte del medio nos vamos a desplazar hasta esta opción que dice mostrar siempre iconos nunca vistas en miniatura fíjense que en este caso está tildada si yo la destildo y la decimos aplicar y aceptar fíjense que ahora sí me muestra la previsualización de cada una de las imágenes sin embargo esto no ayuda a lo que es la velocidad de apertura cuando yo quiero maximizar una imagen fíjense que se tarda igualito como que mucho tiempo se toma mucho tiempo para hacer una apertura de un archivo entonces para ello vamos a hacer una modificación y vamos a buscar un programa dentro de la web que se llama jpg view este es un programa gratuito completamente portable de hecho creo que lo había escrito mal y ok vamos a meternos en la primera opción aquí vamos a descargar el programa le decimos download esperamos unos segundos muy bien entonces le decimos guardar abrimos la carpeta contoneadora y vamos a expandir vamos a decir lo que lo deje con el mismo nombre en la misma ubicación entonces muy bien entonces fíjense aquí lo tenemos entonces recomendación personal en esta carpeta cortenla y llegue a un sitio seguro algo que ustedes no vayan a modificar con mucha frecuencia entonces por ejemplo yo podría ponerlo en archivos de programa ya que esto es un programa propiamente dicho portable que no vamos a instalar pero programa al fin entonces aquí es normal que le pida permiso porque estamos tocando una carpeta susceptible el sistema operativo le decimos continuar muy bien perfecto entonces ahora fíjense que vamos a hacer voy a abrir una imagen cualquiera pero lo voy a hacer dándole clic derecho si aquí me voy a desplazar hasta abrir con y le voy a decir que busque otra aplicación aquí vamos a desplazarnos hasta el final vamos a decirle que no está la opción que yo quiero bajamos nuevamente y le voy a decir que bueno que quiero buscar la ruta manualmente muy bien entonces estando aquí nos devolvemos a c archivo programa x86 y aquí está la carpeta que nosotros habíamos descargado fíjense que el dentro muestra las dos opciones si es para sistemas operativos de 32 bits o de 64 bits entonces en este caso la de nosotros es de 64 fíjense que sólo me aparece un archivo vamos a decirle abrir y ya con eso me abre la ventana mucho más rápido y esto me garantiza de que ya yo lo puedo tener aquí visible dentro de las opciones de abrir con ahora vamos a hacerlo nuevamente así vamos a decirle abrir con fíjense que ahora se abre muchísimo pero muchísimo más rápido estando aquí entonces vamos a poner este programa como determinado para todas las imágenes y entonces porque en este caso simplemente le dimos abrir con para que abriera esa sola imagen abriendo una imagen cualquiera con este programa vamos a desplazarnos hasta donde dice preferencias administración y vamos a decirle establecer como visor por defecto le damos clic él nos lanza una advertencia aquí de windows como tal para cambiar las aplicaciones predeterminadas nos dice que nos vayamos a configuraciones vamos a decirle aceptar muy bien voy a cerrar esto por aquí vamos a irnos a inicio y seguir la recomendación que nos estaba dando windows vamos a decirle configuración aquí nos vamos a esta opción que aparece mano izquierda que dice aplicaciones y dentro de esta lista que aparece aquí fíjense que todavía me aparece el programa de fotos como el visualizador predeterminado vamos a darle un clic nos debe aparecer una lista y en esa lista vamos a cambiar por el programa que acabamos de descargar fíjense que me aparece aquí le doy un clic él se tarda algunos segundos pero ya con eso debería tenerlo como predeterminado sí muy bien solo para estar seguro porque algunas veces esto no toma todos los archivos de imágenes vamos a bajar hasta la parte inferior de esta ventana y vamos a clicar sobre la última opción establece los valores predeterminados por aplicación vamos a meternos aquí nos debe aparecer un listado a mano izquierda y un listado a mano derecha muy bien entonces vamos a bajar hasta j jpview le decimos administrar y fíjense que aquí estos son todos los archivos que ahora está manejando esta aplicación entonces perfecto los tenemos casi todos los importantes muy bien hecho esto ahora sí ya nos queda como predeterminado el jpview fíjense que él aquí trae un menú donde con esta opción yo me desplazo hasta la primera foto de la carpeta donde estamos posicionados con esta avanzo una con esta retrocedo otra con esta voy hasta el final hasta la última carpeta que tengo perdón hasta la última imagen que tengo en esa carpeta con esto podría eliminarla podría hacer un zoom que para el zoom simplemente tengo que darle un clic sobre la imagen y luego empezar a desplazarme sobre la misma y fíjense que a mano derecha él me muestra un recuadro para ver en qué parte de la imagen estamos posicionados para quitar el zoom bastaría solo con darle un clic o expandir aquí a tamaño real o a tamaño expandido si yo puedo modificarlo a verlo a una pantalla más moderada o a pantalla completa puedo ir cambiando el sentido de la imagen puedo rotar la imagen aquí fíjense que tengo una opción de rótula con una cuadrícula vamos a hacerle cancelar momentáneamente puedo aquí modificar la forma de la perspectiva para darle un efecto especial a la a la imagen vamos a hacerle cancelar aquí puedo mejorar darle algunos efectos de mejora estos funcionan muy bien es con imágenes de paisajes vamos a regresar esto momentáneamente porque ella me está haciendo como ruido visual ok y aquí me muestra finalmente lo que es información del archivo que estamos viendo el tamaño la fecha de modificación etcétera etcétera muy bien por último fíjense que aquí de una vez yo también podría modificar una serie de opciones con respecto a la imagen que estamos viendo como contraste, brillo, saturación o sea toda una serie de ediciones que yo le pueda hacer a esta imagen sin mucha complicación puedo guardarlo como, puedo deshacer los cambios algo que de repente me van a decir bueno pero le falta la opción de recorte que fíjense que en ningún momento apareció para hacer un recorte dentro de una imagen basta simplemente darle un clic izquierdo y empezar a abrir el recuadro fíjense que él me muestra aquí cuál es el área a seleccionar si yo lo suelto enseguida me van a aparecer las opciones de recorte yo lo puedo simplemente copiar al portapapeles o decirle que haga el recorte y me deje solo esta opción y bueno con esto espero que les haya gustado fíjense que de verdad el programa es muy liviano funciona muy rápido en comparación al que trae por defecto windows trae otra serie de opciones pero bueno por lo menos ya les mostré las más esenciales para que lo prueben y nos dejen sus comentarios esperamos verlo en un próximo video y y y y y y y y y